El presidente estadounidense Donald Trump sufrió el primer descalabro político de su mandato, luego de que se vio forzado a pedir el retiro de su propuesta de reforma de salud, ante la imposibilidad de sumar el apoyo de 216 legisladores para ser aprobada. A solo minutos del inicio de la votación final, Trump pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el autor de la iniciativa original, retirar el proyecto de ley, en lo que significó una victoria para la ley de salud asequible, conocida popularmente como Obamacare, del expresidente Barack Obama. El abandono de la Casa Blanca y del liderazgo republicano fue visto como un revés político mayor para el presidente estadounidense, que enfrentó especialmente la oposición de la bancada más conservadora de su propio partido, que forman parte del llamado Concilio de la Libertad. Notimex.